Llama Cantante tras cantante recordado De la pandemia se lo hago brillando De esta noche hasta el sur todos juntos Disfrutando Vivir sin risas yo también lo siento Mis emociones todas desbordando El momento llegó, quiero vivirlo así Llama Siempre que te sientas solo Siempre que busques camino Únete a mi deseo Canta conmigo Que llama Juntos llegaremos lejos Brindaremos estas fiestas Sosplando cincuenta velas Por años de felicidad Hubo tiempo cuando he dudado Si tras de la tormenta siempre viene el sol Pero ahora sé que el mundo puede sorprender Mi visión dice si también lo siento Mis emociones todas desbordando El momento llegó, quiero vivirlo así Llama Siempre que te sientas solo Siempre que busques camino Únete a mi deseo Únete a mi deseo Canta conmigo así Que llama Juntos llegaremos lejos Brindaremos estas fiestas Estás sufriendo cincuenta velas Años de felicidad Y mi visión dice si también lo siento Mis emociones todas desbordando El momento llegó Quiero vivirlo así Quiero vivirlo así Quiero vivirlo así Llama 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 Juntos llegaremos lejos Brindaremos estas fiestas Cuando cincuenta velas Años de felicidad Brindaremos estas fiestas Años de felicidad Felicidad Llama 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 Llama